En cada rincón, en cada esquina, por el calor del asfalto o por un duro invierno, sufren los pies desnudos de aquellos que nacen sin culpas. Maniatadas ilusiones, la alegría hoy se esconde, eclipsando tus solos, eclipsando tus lunas, obligado a crecer, se encuentra un niño perdido. Por las calles hoy se ven mil historias como esta, obligado a crecer, la vida de un niño contigo. Entra un niño al boejao, con una señal del Curuzú, pies descalzos callos en la piel, buscando esperanza en el cohe, no le queda otra que vender frutas, un canasto de chipay a recorrer. El anhelo del niño cautivo se va deshojando, con la tristeza de aquel que quiso crecer. ¿Cuánto más me tiene que suceder, para evitar la ceguera en este menester? Cuántos billetes valen hoy mi inocencia, y la pureza de toda mi niñez. Hoy no queda otra que vender frutas, un canasto de chipay a recorrer. El anhelo del niño cautivo se va deshojando, ya me falta poco para en las drogas perder. Hoy voy por rincones gente apretando, de estas no te salvas ni llaves. Con el chumbo rozando la piel, claro queda quien tiene el poder. Hoy vende frutas que dan el recuerdo, bonita y olvidado por su sociedad. Hoy mi anhelo del niño cautivo se va transformando, en ingeniosa forma para delinquir. Por las calles yo me fui marcando, como el heredero de Scarface. No me quedo otra que ir matando, yo solo quería hacer pelear. El anhelo del niño cautivo se fue transformando, en ingeniosa forma para delinquir. El anhelo del niño cautivo se fue deshojando, para luego nunca más volver. Para luego nunca más volver, por nunca ocuparnos de tu ayer. El anhelo del niño cautivo se fue transformando, en ingeniosa forma para delinquir. Gracias.